¿Quién lo va a ver? Tengo un hijo que está metido en drogas. ¿Quién va a ver por él? Estos pendientes anclan al paciente y no permiten que se vaya. Entonces, una de las mejores formas que tú puedes ayudar a un ser amado es primero preguntarle ¿qué tienes pendiente? ¿En qué te puedo ayudar? Te voy a contar una historia. En una ocasión fui a ver a un señor que tenía, de veras, estaba en una agonía tremenda y unos dolores que estaban controlados por el medicamento, pero su dolor del alma era muy grande. Y entonces tuve la oportunidad de estar con él y le dije, Don Juan, ¿qué tiene pendiente? Tengo otra familia. Claro, qué vergüenza. En el velorio, ¿quién va a llegar? Las dos mujeres. A ver, Don Juan, ¿qué puedo hacer por usted? Présteme su celular. ¡Ah! Y entonces le presté mi celular, habló con su otra señora, le dio las instrucciones, se despidió de ella y en 20 minutos falleció Don Juan. Fíjate. Eso era lo que lo tenía anclado. Por eso es que es importante la participación de un externo a la familia. Hay secretos, cosas muy íntimas de cada persona que no quieren confesar ni tienen por qué al resto de la familia y se necesita un profesional que va a guardar de manera confidencial aquello que necesita resolver el paciente. Y le va a dar las herramientas para que lo resuelva. Sí. Porque eso es lo importante. Nosotros tenemos una notaria que es nuestra voluntaria, digo voluntaria entre comillas, porque cuando tenemos un conflicto de esta magnitud, ella nos ayuda, ¿sí? Para que esta señora haga su testamento muchas veces cobrando 10 pesos para que sea algo simbólico, ¿no? Sí. Y ella de su bolsa pone la diferencia. O sea, es importante el ayudarle al paciente, ¿sí? A que concluya todo lo que pueda concluir, lo que tenga pendiente. Sí, qué alivio. Qué alivio contar con los tanatólogos especialistas en cuidados paliativos y que atienden todos esos aspectos que a la familia se le puede ir. Porque, como dije, cada uno está sumido en su dolor, un dolor muy egoísta, pensando en la próxima pérdida, ¿no? Y entonces, si el paciente, él tiene cosas que resolver. Ahora, ¿qué nos dices de esto, María de Lourdes Gómez? ¿Ustedes cómo lo hacen? Pues también nosotros brindamos el apoyo. Hay asesores jurídicos, hay abogados, hay personal que nos ayuda a esta parte, hay psicólogos también, que entran y vemos qué problemática hay con las familias. Efectivamente, a veces el paciente no se quiere ir, pero a veces la familia no los deja ir. Sí, ya estamos en esa parte de que ya están agonizando y la familia está, por favor, no te vayas, no nos dejes. Ahora, dime, ¿hay estudios de que la muerte, el estado después de, ya que el cuerpo queda inerte, el alma tiene conciencia, ¿no? La persona completa está en algún lugar del universo con conciencia. Y si sus seres queridos lo siguen reteniendo aquí, tampoco lo dejan llegar al lugar de la paz y la felicidad plena. Así es, la familia retiene. También te comentaré, muy reciente, una familia, una paciente con cáncer y avanzado, dolor. La hija, la paciente, ya se iba, ya estaba, pero una de las hijas gritó, no mamá, no te vayas. Y la señora brincó. Se quedó. Se quedó. Y nuestro trabajo en ese momento era decirle, por favor, dile que todo está bien aquí y que siga su camino. Mucha gente de fe, cristianas, personas cristianas de cualquier denominación, rezan para que Dios se lleve a sus enfermos terminales, para que ya no sufran. Y rezan con una fe enorme y con un sacrificio de amor. Decir, yo lo amo, me encanta tenerlo, pero estás sufriendo, llévatelo, Señor. Y es hermoso ver a esa gente. Sí, pero, perdón, a veces esos rezos son, llévatelo, pero déjalo. Déjamelo. Y unos rezan para que se vayan y otros para retenernos. Y dicen que Dios solo escucha lo que dice el corazón. Y ahí es el problema. Mira, perdón, me sucedió la semana pasada, me llamaron unas amistades, ¿sí? Que su mamá tiene 102 años. Y entonces me dijeron, oye, Miriam, ayúd, porque no es terminal. Y si no es terminal, no puede entrar a la institución, ¿sí? Y entonces, a manera personal, me hablaron. Entonces, fuimos y estuve platicando con ellos. Hicimos un ritual que a mí me encanta y se los pongo sobre la mesa. Hay una frase que para mí es de lo más sanadora del mundo. Por el amor que te tengo, te dejo ir. Cuando tú sueltas esta frase, esta oración, estás la persona que se queda le cuesta mucho trabajo, le cuesta trabajo decirlo, pero una vez que lo dice, ¿sí? Porque el pleito es automático. No, ¿cómo le voy a decir eso? Va a pensar que quiero que se muera. No, cuando sea tu tiempo, ¿sí? Por el amor que te tengo, te dejo ir. ¿No? Y entonces, bueno, esta señora de 102 años, la hija, hicimos todo el ritual, muy bonito, muy bonita la despedida, este, salimos de ahí, se me queda viendo y me dijo, ¿sabes qué? Fui muy hipócrita. Digo, ¿por qué? Dice, porque mi boca me dice, ya quiero que se muera, pero dentro de mí no quiero que se vaya. Digo, no entiendo, ¿por qué no quieres que se vaya? Dice, porque me siento muy orgullosa de decir, tengo una mamá de 102 años. Qué cosa. Bueno, igual la señora está feliz de vivir tanto tiempo, ¿no? Yo no sé qué tanto les gusta de vivir en la tierra, pero hay gente que cumple muchísimos años, 110, 115, dices, bueno, ¿qué les gusta de aquí? O sea, que no es para tanto, digo, hay que caminar y avanzar y batallar, pero tampoco es como para que verse que dar demasiado tiempo, ¿no? Pero a veces los centenarios, porque ya son pacientes centenarias, ellas dicen, sí, aquí en la tierra, pero ya me cansé, ya, ya quiero irme a otro lado, quiero estar tranquila, ya no quiero ser la carga de la familia. Eso es feo, ¿no? Que se sienta que es una carga. Así es, ¿cómo logran ustedes cambiar esa percepción? Que el paciente no sienta que es una carga y que nadie en la familia se le ocurre pensar que es que el tesoro del hogar que es el enfermo es una carga. Es difícil cambiarles a ellas la concepción, pero sí lo puedes hacer con la familia, haciendo que tengan y le den amor a ellos, ¿sí? Que ellos les transmitan amor, ellos no van a cambiar esa concepción de que soy una carga porque ya no trabajo, ya no soy productivo, ya no ayudo, pero si tú les das amor, se los demuestras, ellos empiezan a sentirse tranquilos, eso es importante. Y también enseñar al paciente a dar amor a sus cuidadores, es importantísimo, importantísimo. Pero ahí estás tocando dos temas bien importantes. Uno, el paciente pasa por una etapa de ira y contra el que se va es contra su cuidador primario y entonces ahí hay unos conflictos tremendos porque hay que comprender la etapa por la que está pasando el paciente y hay que comprender este enojo. Y hay que tener una paciencia tremenda. ¿Sabes qué? Tú como cuidador tienes que estar preparado a que va a venir el zapatazo y no tomarlo como algo personal porque si tú comprendes que el enojo del paciente es por las pérdidas que está viviendo, entonces dejas de enojarte por ese enojo. comprendes que es por el amor que le tienes lo puedes comprender. Mismo una enfermera cuando nosotros tenemos un diplomado para enfermería que empieza ahorita en julio, cuando nosotros capacitamos a las enfermeras les decimos que tengan este concepto del enojo del paciente no es hacia ellas sino es hacia su salud, hacia su libertad. La enfermera o el cuidador es el que decide a qué hora come, a qué hora le cambio el pañal, todo lo, yo lo decido y entonces el paciente claro, tiene un gran enojo pero no es contra mí Miriam, sino es contra todo lo que yo tengo que él no tiene. Pero claro, es parte de un proceso, si le da tiempo va a librar el enojo y luego va a ser un poco más dócil, más afable, más cariñoso con sus cuidadores. Claro, yo quisiera dar respuesta a lo que tú mencionas en un principio, cuando tú al paciente le dices es una forma de retribuir de una forma mínima lo mucho que tú hiciste por mí en la vida, porque tú me mantuviste, porque tú me cambiaste el pañal, porque tú me enseñaste a comer, porque tú me enseñaste a caminar y desde ahí lo mínimo que puedo hacer es retribuirte con amor un poco de lo mucho que tú y si me dejas hacerlo por ti, alguien lo hará por mí, entonces por favor, y entonces se va abriendo brecha al corazón de aquel que se resiste a hacer cuidado porque piensa que es una carga, entonces lo convences diciendo déjame que lo haga por ti para que alguien algún día lo haga por mí, además lo que estoy haciendo es retribuirte lo que tú ya hiciste, perfecto, ¿con qué cierras el programa? Básicamente comentarles que cuidados paliativos es algo que tenemos que hacer día a día, estar presente con los que se están muriendo, con la gente que se están muriendo y pues hacerles también la invitación al diplomado que tenemos en la Sociedad Mexicana de Tantología sobre cuidados paliativos como tal que acaba de iniciar pero tenemos todavía la opción de obsequiar dos medias becas y dos inscripciones de manera gratis a los que escriban a arroba todo México somos muy bien te agradezco mucho Lulú y Miriam cómo cierras el programa estamos para servirles centro de cuidados paliativos está para cuidar al paciente de forma integral con su familia sí o sea cuidados paliativos es un cuidado integral hay que verlo desde el paciente el dolor del paciente capacitar al paciente en su cuidado y a la familia en el cuidado del paciente cuando el paciente ya no puede valerse por sí mismo entonces una persona que vive el proceso de de la enfermedad ahí está manejando su duelo y entonces en el momento del fallecimiento el duelo es mínimo y bueno igualmente invitarlos al diplomado de cuidados paliativos que empieza en julio está reconocido por la universidad con 135 horas con valor curricular y tenemos también vamos a iniciar el primero de trabajo social ya también en julio es en el hospital general está reconocido por el hospital general y bueno estamos para servirles muy bien pues les agradezco mucho a las dos Lourdes, Miriam gracias por haber estado aquí felicidades por haber elegido dedicarse a esta labor tan linda de acompañar a la gente en el proceso de muerte que es el paso más importante y definitivo de la vida gracias muchísimas gracias pásenla bien haciendo el bien nos escuchamos al rato si hay soluciones aquí en el portal informativo de fundación para la promoción del altruismo institución de asistencia privada el lado humano del periodismo un servicio de anunciación comunicación altruista participa en facebook en todo México somos hermanos y síguenos en twitter arroba todo México somos que tal buen día bienvenidos a este su espacio informativo altruista anunciación punto com punto mx les saluda su amigo jesús arismendi valdés ahora los invito a la información les comento que el activista y poeta javier sicilia estuvo de visita en el instituto mexicano de doctrina social cristiana en donde impartió una conferencia con respecto a los temas electorales que vive nuestro país javier sicilia impartió una conferencia en el instituto mexicano de doctrina social cristiana indosoc sobre el proceso que vive nuestro país el activista poeta indicó durante su ponencia que es importante que los partidos políticos tomen el camino ciudadano limpien sus filas de corruptos y de los que están coludidos con el crimen organizado aseguró que es importante que exista una reforma política profunda que incluya revocación de mandato pueblicito voto blanco candidaturas e iniciativas ciudadanas de lo contrario no se aceptarán elecciones en otras condiciones también aplaudió la iniciativa de estudiantes que salieron a la calle a tratar de ordenar esta situación con la marcha yo soy 132 informó para www.anunciacion.com.mx Sandra Monroy continúa la labor de Mochilas Rotas en la Sierra Huasteca de Hidalgo la asociación civil Mochilas Rotas entregó útiles escolares y mochilas a cerca de 250 niños y niños de las comunidades de 8 pueblos del municipio de Tlanchinol en la Sierra Huasteca hidalguense los representantes del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores y de la asociación civil fueron recibidos con coronas de flores y carteles asimismo se realizó la entrega de 85 despensas a familias de escasos recursos Mochilas Rotas apoya estudiantes de escasos recursos para evitar la deserción escolar Mochilas Rotas me ha ayudado con una computadora unos óptiles escolares una mochila me ha ayudado con una bicicleta durante el evento los beneficiados agradecieron el apoyo con bailables cantos y recitales por último se entregaron cuatro computadoras y una laptop gracias para www.anunciacion.com.mx Alejandra Barrio Sánchez lanzan cortometrajes para generar cultura de prevención en desastres naturales con el fin de crear conciencia para que la sociedad se prevenga sobre todo ante desastres naturales una reconocida aseguradora una reconocida aseguradora lanzó una serie de seis cortometrajes online que narran la historia de diferentes personajes quienes se enfrentan a escenarios catastróficos naturales donde vamos a ilustrar donde vamos a ilustrar a través de un terremoto un tsunami tenemos una situación bien extraordinaria ilustrar cómo puede cómo puede uno prevenirse porque vamos a introducir un personaje que va a ser bastante discreto en todos los los cortometrajes que es el hecho de que una persona tiene una póliza de seguros con historias de acción suspenso comedia y drama los cortometrajes estarán disponibles a partir del primero de junio en la página www.12-12-12.mx y en youtube informó para www.anunciacion.com.mx Sandra Monroy de manera libre y espontánea conviven niños con discapacidades de distintas instituciones de la sociedad civil se llevó a cabo por segundo año consecutivo el evento juega con tu habilidad convocado por la junta de asistencia privada del distrito federal con el objetivo de que niños con distintas discapacidades puedan convivir de manera libre y segura felicidades a todos bueno solamente antes de empezar los juegos la quermés los partidos quiero decirles que para la junta es un gran gusto que estemos hoy aquí todas y todos al lugar se dieron cita a más de 400 personas de 18 instituciones de asistencia privada como Casita San Ángel Casa Hogar Esperanza de una Nueva Vida y Asociación para los Derechos de las Personas con Alteraciones Motoras Gabriela Brimer entre otras el evento estuvo animado por el grupo Que Payasos también hubo torneos de fútbol carreras en silla de ruedas y una quermés con juegos y alimentos donde los pequeños pudieron interactuar de manera conjunta en total son 38 instituciones de asistencia privada en el distrito federal las que atienden a 5.000 personas con algún tipo de discapacidad como síndrome de Down autismo y parálisis cerebral para mayor información www.jap.org.mx informó para www.anunciacion.com.mx Alondra Sánchez Étnica institución de asistencia privada presentó su sexta edición de la revista Rayuela Étnica institución de asistencia privada lanzó la sexta edición de la revista Rayuela donde el tema principal pretende prevenir el bullying escolar durante la presentación Teresa Bracho Presidenta del Consejo Mexicano de Investigación indicó que para prevenir dicha violencia urge impulsar la cultura de respeto al conocimiento reconocimiento de sus padres se da a partir del conocimiento en el caso mexicano el niño que levanta la mano el niño que estudia el niño que se saca diez es señalado como nerd como loco como leoño digamos hay una cantidad de violencia que se expresa a través de de ese de ese de ese éxito que es muy fuerte y es es muy específico de México Rayuela la revista iberoamericana sobre niñez y juventud en lucha por los derechos contempla textos de países latinoamericanos como Brasil Cuba Honduras y Paraguay entre otros que darán al lector una guía para tratar el tema para www.anunciación.com.mx Alejandra Barrio Sánchez Desenmascaran a narcotraficantes y sicarios en un libro Se llevó a cabo la presentación del libro La fe de los sicarios de Carlos Montiel director del Consejo de Analistas Católicos de México El objetivo del texto es desenmascarar a narcotraficantes y sicarios que no son predominantemente católicos con el fin de dar a conocer las prácticas ritos y supersticiones en las que están inmiscuidos La fe de los sicarios es una recopilación de información acerca de todas las fechorías que vienen haciendo delincuentes de narcotraficantes y sicarios Este libro viene documentado por varias fuentes de medios de comunicación En este mapa se muestra claramente sombreado de color rojo los lugares donde sacerdotes corren un grave peligro por difundir la paz la reconciliación y el perdón entre sus grupos delincuenciales La fe de los sicarios se puede adquirir en el Consejo de Analistas Católicos de México a través de la página web www.analistascatolicos.org Informo para www.anunciacion.com.mx Sandra Monroy Y hacen un llamado a la población en general a cuidarse de las enfermedades hepáticas Se llevó a cabo la celebración del Día de la Salud Hepática con el objetivo de hacer un llamado a la población a ser parte de una nueva cultura y evitar el avance de las enfermedades del hígado La Fundación Mexicana para la Salud Hepática UNDEPA convocó a la población a ejercer acciones preventivas como vacunarse contra la hepatitis A y B mantener una talla sin sobrepeso tener una vida sexual segura y no consumir alcohol en exceso entre otras Salomón Guldenberg secretario de Salud apoyó al llamado de la organización de emigrar a una cultura de acciones curativas basada en un estilo de vida saludable además de subrayar el mensaje principal del evento con un hígado sano disfrutas más la vida Las formas para salvaguardarla y para que podamos ofrecer a todos nuestros ciudadanos a todos los habitantes de México la posibilidad de guardar su salud esa como dijo Seneca es la mejor para mayor información su página de internet es infórmate arroba fundepa punto lg punto mx informó para www.anunciacion.com punto mx Alondra Sánchez Cartoon Network hace un llamado a América Latina a sumarse ante el bullying cartoon cartoon network facebook y world vision entre otros lanzaron la campaña basta de bullying no te quedes callado con el fin de proteger a los niños y jóvenes del bullying tanto dentro de las escuelas como en su vida online consiste en que los estudiantes a través de su firma se comprometan a alzar la voz para detener el bullying cuando son testigos y buscar ayuda de adultos de confianza para que también intervengan Barry Coach director general de Cartoon Network destacó la importancia de llegar a los jóvenes de diferentes maneras para luchar contra este mal los estudios que hemos realizado hemos visto que hasta 70% de los niños niñas y adolescentes son afectados por violencia o por el bullying como la juventud que son los agentes de cambio y que pueden hacer la diferencia son ustedes que tienen que hablar que tienen que encontrar y conversar con los adultos entra a www.facebook.com diagonal basta de bullying comprometete y firma informó para www.anunciacion.com.mx Sandra Monroy y hasta aquí su espacio informativo www.anunciacion.com.mx se despide su amigo Jesús Arismel Divaldez hasta la próxima